A ver chicos, dejen de hacer desastre, quiero enseñarles lo que están, lo nuevo que hay en la casa que ustedes no conocen ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué tanto está... ¿Qué haces ahí encerrado? ¿Qué haces ahí? ¿Y el otro? Me voy a tirar, me voy a tirar ¡Atírate! ¡Atírate! ¡Ajúrate! ¡Están mirándome la izquierda! ¡No! ¡Ahí va! Oigan chicos, por cierto, es su primera vez ¡Ustedes son Junior Daddy! ¡Sí! Así que como... ¿Por qué Tok te ves muy rando? ¡Mira como el de le tiras la mano André! ¡Mira, mira! ¿Pero qué le pasa? ¡Ah! Mira, creo que sí, creo que me puedo subir a la otra cima ¡Vámonos! ¡Arranca, arranca! ¡No sé cómo decir esto! ¡No sé cómo decir esto! ¡Como si fuese un carro y que te... ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Ya lo he hecho, que ya fue Bájate, bájate, que no eres muy malo ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡Pero todo me bajo! ¡Como cualquier carro en un juego! ¡No, amigo! ¡Vámonos! ¡Mi bici está mejor! ¡Mi bici está mejor! ¡Mi bici está mejor! ¡El de su bici está mejor! ¡Es un caballo! ¡Mi bici está mejor! ¡Mi bici está mejor! ¡Mira, es mi bici! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Oye! 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 ¡Mire mi pies! ¡Mire mi pies! ¡A mí no, mira! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡No puedo subir! ¿A dónde se puede? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué le está pasando? ¡Un salto, un salto! Está muy chiquito, es lo que pasa ¡Ay! Pero... ¡Miren esto, miren esto! ¡Toma, Alde! ¡Que miro, que miro, que miro! ¡A ver, a ver! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Pero qué es él! ¡El padre de Pupo! ¡Tú también! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Sí, todo apropiado! ¡Ya! ¡No me jodan! ¡Miren esto! ¡Este de aquí se llama mi juguito! ¡No! 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 ¡Mi juguito! ¡Nooo! ¡Mi juguito! ¡Y viene, y se viene! ¡Uuu! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Esto! ¡No! 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 ¡Ya venga! ¡Moran! ¡Moran! Oigan, por cierto, ¿saben de qué momento del día de hoy? El momento de una meta del like ¡Un reto del like! ¿Cuántos likes por el día de hoy? ¿Cuántos likes? Dile, dile, dile 1010 likes Bueno, ya me filó una hora de 1010 likes Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy para que les dé corazón Es nuevo Ya que son nuevos ustedes Así que nuevo, nuevo ¡Wow! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Miren, 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 miren Esto de aquí Agarro esto Espérate, no quiero abrir esto ¡Miren! 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 ¡Nos van a hacer bullying! ¡Nos van a hacer bullying! ¡No! ¡Venga, vengan! ¡No! ¡Toma! ¿Y el otro por qué se está pedurreando? ¿Y el otro por qué se está pedurreando? ¡Estoy todo poposeado! ¡No! ¡No! ¡Guácala, no! ¡Ah! ¡No! ¡Espérate! ¡Todo el piso está lleno de popó! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mira, hablando de popó, este... Creo que... No, todavía es muy temprano No, 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 no No sabe dónde está el baño Por cierto, venga, amiga, sígame Venga, venga, amiga Ustedes no conocen esto Ah, por cierto Cuando no tengan fuerza para correr Lo único que deben hacer es comer una frutita de estas A ver, ¿dónde? ¡No! Esta frutita Así ya tiene velocidad O agüita La agüita está ¿Dónde más? Ah, está acá, está acá Ajá ¿Está acá, verdad? Sí, sí, tómatelo, tómatelo Ya sé Listo ¡Ah, bueno! ¡Pero ande por aquí abajo! ¡Ve, para acá! ¡Eh! ¡Ah, voy, 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 voy! ¡Láncense, láncense! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Ay! ¡Venga! ¡Miren, miren, miren! ¡Eh! ¡Otra polí! Espérame, espérame, soy muy lento ¡Otra polí! Voy, 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 chico, no es muy lento Voy ¡Oh, oh! ¡Que acabo de... ¡Ah, voy! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chicos! ¡Abajo de la puerta! ¡Miren! ¡What! ¡Ah! ¡Bundi! ¿What? Aba, Alde, Alde, voy por ti Estás perdido ¿Dónde estás? Estás muy perdido No sé dónde estoy Acá en la sala, Alde Ven para acá a la sala ¿Dónde estás? Oigan, yo no sé dónde estoy ¡Ve para allá! Ven, ven, Alde, ¿dónde estás? Aquí, aquí ¡Aca! Ven para acá ¡Auxilio! ¡Ah, voy, voy, voy! Sigo, sigo Oye, 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 oye ¿Qué haces tú? ¡Au, au, au! ¡Mira, salte, salta! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡No sé qué pasa! ¡Mira ahí! ¡Mira el ejercicio que estoy haciendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Alde, Alde! ¡Ven! ¡Haz ejercicio acá! ¡Au! ¡Au! ¡¿Quién me pegó?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aca arriba, Alde! ¿Dónde está? ¡Eh, que vas a ir?! ¡Mira, está subido! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Au! 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 ¡No, basta! ¡Au! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! 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 ¿Cómo lo pongo otra vez? ¿Cómo lo sacaste, Alde? ¡Au! ¡Casi! ¡A Todo se quise! ¡Ach! ¡No sé, Morita! ¡No sé! ¡Yo te ayudo! ¡Ahí está! ¡Ahora acá abajo! ¡Tienes que apuntar abajo! ¡A ver! ¡En el asiento! ¡Ajá! ¡A ahora! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡U! ¡Una! 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 ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ya no puedes! ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Mira los brazos! ¡Uy! ¡Ahora ande! ¡Mira! 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 ¡Ande! ¿Dónde está? ¡Ande! 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 ¡Me he bugeado! ¡Me he bugeado! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ya, ya, ya! ¿Y Ande? ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste? ¡No sé! ¡Aparecí en otro lado! ¡Baja! ¡Baja! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Oye! ¿Qué más hay aquí? ¡Mira esta corredora! ¡Mira esta corredora! ¡Mora! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Muy! ¡Acá, acá, acá! ¡Prendela, prendela, prendela, prendela! ¡Aquí, en el botón verde yo creo! ¡Ahí esta! ¡He llegado, ahí he llegado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡No puede! ¡No puede servir el rubroso! ¡Holo, holo, lumbroso! ¡What! ¡What! ¡Está un atleta! ¡Está un bebé atleta! miren que vaca miren que vaca que es esto? miren 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 lo que estoy haciendo estoy haciendo yoga no puede ser enséñame a ver enséñame enséñame solo tienes que presionar la C o la X ahhh yo también estoy haciéndolo si 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 esta 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 yoga y ah si mira todos estos doblones ay dios mio como se dobló mira como se dobló André mira como se dobló André que le pasa que le pasa oye André no te da ganas de hacer algo wow es que de mucho jugar creo que tengo ganas de hacer pipi mira no te voy a hacer caso quinto dotes vamos André vamos a por la piscina te voy a enseñar la piscina que tenemos ok ok enséñame la enséñame vamos lo mucuote que tienes André lo mucuote que tienes مع si si esta re IDE vamos venga venga yo no me podio mover ya no me podio mover ya voy necesitas agua aca hay comida aca hay comida voy a tomar agua unquote aguantito vamos venga Compare el viene venga André sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Mira, mira, mira Oh, la alberca La piscina Ah, que está muy bonita Y de hecho te puedes lanzar Sí, sí, lánzate Pero si te queda mucho rato Baja, no te mueres ¿Dónde estás, eh? ¡Afuera, afuera! Ay, me voy a tardar un montón, así que espérame un rato Espérate, no lo vamos a proteger Ay, no puede ser ese André ¿Qué le pasa? Ya sé, no sabe ni dónde está parado Estamos en la sala, André ¡A tu otro lado, al otro lado! ¡A nuestro lado! Tírasela, tírasela Tírasela, tírasela Ven, cómete eso Cómete eso A ver, a ver Cómete eso, cómete eso Arden, tú necesitas agua, ven pa' acá Te doy agua, ven Agua, agua, agua Tómate una mamá de estas Tómate, tómate Te da todo, por ahí Cámara, te la toma Pim, pim, pim Toda, toda, sin presionar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está! Ya estás a full ¡Ven, ven, miren! ¡Vamos a ver la piscina! ¡Venga! ¡A ver, voy! ¡A ver, voy! ¡Vamos! Corra, corre, corra, corra Corra, corra Mira la piscina Que está súper increíble Mira, André ¡Pero corre! ¿Por qué caminas tan lento? ¡Corre! ¡Ya estoy, ya estoy acá! ¡Dio mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, justo me tengo una gana de hacer pipí! ¡No! ¡No! ¡Ale, salde ahí! ¡Se hizo pipí! ¡Ale, salde ahí! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡Qué rico! ¡No! Eso es, chicos Andrés acaba de hacer pipí en la piscina Con Alde adentro ¡Y Cullerdadino! ¡No! 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 ¡No!